Bailando por la torta de mis sueños No es que quieran casarse, sino que tienen que casarse ¿Y el motivo? Ya se comieron la torta antes del recreo Algunas parejas tienen que casarse porque sus padres se los exigen Y otras porque sus hijos se los piden ¡Se los piden! Así es la vida moderna Antes los niños preguntábamos a nuestros padres Papá, mamá, ¿por qué yo no salí en la fotografía de su boda? La respuesta era, tú no saliste en esa foto porque no habías nacido En cambio ahora, el hijo no sale en la foto porque él es el que toma la foto A propósito de este tema, un niño le pregunta a su papá Oye papá, ¿por qué en la foto de recién casados tú estás sentado y mi mamá parada? Es que esta fotografía, dice el papá Nos la tomaron después de la luna de miel Y yo no podía estar de pie Y tu mamá no podía sentarse Hoy es noche de sorpresas en Bailando por la torta de mis sueños Y ahora sí, Sebastián ¿Cuál es la primer pareja de esta noche? Se trata de Manuel Larreta y Tania Peña Una excelente pareja que llega a la pista en este momento Que yo sepa, las parejas son de dos personas Y aquí nada más de una Es que Manuel se accidentó ayer ¡Otro accidentado! Primero Liz Vega se accidentó Luego Irán Castillo Luego Vielca Valenzuela Y ahora Manuel Larreta Sí, seguimos así Esto en lugar de llamarse Bailando por la torta de mis sueños Se va a llamar Bailando por la ambulancia de mis sueños ¿Y dónde está Manuel Larreta? ¿Dónde? Manuel Larreta Buenas noches Manuel, hombre, ¿qué te pasó? Es que me caí de la moto y me lastimé el pie ¿Y cómo está? Bueno, mi pie está bien No, que ¿cómo está la moto? Destrozada ¿Y tiene compostura? La suspensión se puede arreglar ¡No, estoy hablando del pie! Sí, ya me lo enyesaron ¿Y en qué tiempo estará bien? Pues dicen los doctores ¡No, la moto, hombre! No, y en serio, exactamente, ¿qué es lo que tienes en el pie? ¿Fractura? No, es quince ¿Es quince? ¡No, es quince! ¿Es dieciséis? ¿Es diecisiete? ¿Dieciocho? Diecinueve ¿Veinte? Me voy Y ahora vas a bailar quebradita Pero quebradita de pie Bueno, pero ya tu pie está en manos de los médicos, ¿verdad? Y la moto en manos de los mecánicos Y muy pronto, muy pronto los dos estarán bien Pero de momento ¡No puedes bailar! No, ¿cómo voy a bailar? Si me tuvieron que enyesar el pie Me dieron doce puntos de sutura ¡Doce puntos de sutura! Sí, por eso no voy a bailar hoy Y quiero agradecer a la producción Que me permitió Que me supla mi hijo Imanol Mira qué barbaridad De ellas también le agradecen a la producción el cambio Lo que son las cosas En Bailando por un Sueño, segunda edición Imanol tuvo un problema Y tú entraste a sustituirlo Así fue, Marco Me debí un favor Y fíjate a lo que tuve que recurrir para que me pagaran Bueno, pues Aquí está Imanol, señoras y señores Imanol, Imanol Por acá, por acá, por acá Ay, es choque, es choque Qué buena onda de tu parte Bailar en lugar de tu papá Para que se cumpla el sueño de Tania La familia Landeta somos un equipo Y yo voy a A tratar de hacer todo lo que sea de mi parte Aunque de antemano sé que Suplir a mi papá Está pelón Pero tú agarras bien la onda, ¿verdad, Landeta? ¡Ja, ja, ja! ¡Agárrate! ¡No, no, no! ¡No, en serio! Y aquí lo más importante es que Estamos apoyando el sueño de Tania Muy bien ¡Landeta dijo el Laneta! ¡Ja, ja, ja! ¡Landeta dijo! Todo listo Mucha suerte Y decimos juntos, Manuel ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar de trabajo con nuestros jueces! ¡Felix Frejo! ¡Imanuele! ¡Imanuele! ¡Ya no eres un niño! ¡Bailaste como hombre! ¡Eres un buen hijo joven! ¡No perdiste el paso como tu papá! ¡Yo te doy un 10! ¡La señora Emma Pulido con voto secreto! Bien, chavos Vi a uno de ustedes bailando bien Y al otro Pues también lo vi bailando bien Pero no hubo fusión Porque uno estaba alegre con el reggaetón Y el otro estaba rejetón Reggaetón y rejetón ¡Roberto Michuco! Ahora sí, mi erotismo Y así como tu padre te suplió muy bien Tú lo has suplido a él muy bien No cabe duda Que favor con favor se paga Y también le hiciste El favor A Tania Y a su novio Pedro ¡Pedro! El turno es para Edith González Edith, tu turno ¿Qué te pasa, Edith? Es que Imanol y Tania me encantaron ¡Fuerza, estoy encantada! Estoy apantallada con Imanol ¡Wow! Y no te estoy lanzando el perro Me gustó la expresión La actitud de los dos Pero lo que más me gustó Fue la líbido de la pareja Yo les doy un 10 ¡Qué bueno que te gustó la líbido! Pero, ¿qué es la líbido? ¡Ah, pues! Pues que tu papá te diga ¿Qué es la líbido? Mira, te lo voy a explicar Ayer cuando me caí de la motocicleta Me puse líbido Y Imanol y Tania Ya vimos suficientes calificaciones Solamente nos falta saber el voto secreto de Ema Pulido Pero tienen ustedes un promedio de 9 puntos Por lo tanto, todavía no puede superar a Manuel Que recibió 12 puntos Pero de sutura ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, pues ¡Sacá Merino! Este pelón de blanco ¡Sacá Merino! Mejor vuelta al servicio médico Y nosotros Vamos a unos mensajes Y regresamos A Bailando por la Torta de diseños Y nuevamente estamos en Bailando por la Torta de mis sueños Que como ya les dije y les repito Esta noche tendrán muchas sorpresas Porque tendremos el duelo de los sentenciados Además, en la semana Uno de los jueces hizo tronantes declaraciones contra otro de ellos No quiero decir el nombre de este juez ¡Pero! Ya lo sabrán Vengan para acá Cámbienle de canal En principio Si están viendo otro canal Cámbienle a este Pero si están viendo otro canal No nos están viendo Y entonces No están oyendo lo que les estoy diciendo Y no le van a cambiar de canal Pero si nos están viendo No le cambien de canal A no ser que estén viendo Otro canal Y si usted vive en el canal de Cuemanco Cámbiese al canal de Xochimilco Para que cambie de canal ¿Cuál es la siguiente pareja? Sebastián Sí, mi querido Marco Se trata nada menos que de Yaqui García Y su soñador Por juez A Yaqui y a Josué Les toca bailar salsa ¿Cómo se sienten? Pues yo me siento muy seguro Porque soy mexicano Y los mexicanos Somos los creadores de la salsa ¿Cómo? Si la salsa es cubana Pero nosotros hemos creado Nuestra propia salsa Sí, ahí está la salsa de guacamole La salsa de molcajete La salsa roja La salsa verde La salsa pasilla Sí, sí, sí Esa es la salsa de Salsa por salsa Pasilla por pasilla Sal ¿Qué otra salsa tenemos en México? Pues tenemos las salsas a la gasolina El gas La luz Las salsas Hasta acá Vamos a ver si con más hechistes bailas ¿Listos? ¡A bailar! Sotar a Yaqui García y Josué el soñador A línea de jueces Calificaciones Señora Eva Pulido Chavos No les creí Les faltó el picor de la salsa Chavos Josué, hablaste mucho Y bailaste poco Y si hablamos de salsa Tú eres puro pico de gallo Les doy un Ocho ¿Sabe qué, señora Pulido? Con todo respeto Ya me cansé que me diga Chavo Y además de que siempre me ponga ocho Ya todos me dicen El Chavo del ocho Eso, 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 eso Y que, y que, y que Me calificaba Y que, y que, y que Y que luego Alza la boca así Y me ponía ocho Y, 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 y Es que no me tiene paciencia ¡Continuamos con el voto de Félix Frecord! ¡Ya querid! ¡Qué guapa! ¡Qué bella! ¡Qué bonita! ¡De verdad! ¡Qué bonita! Josué ¡Tú soy lo contrario, joven! ¡Yo te doy un jefe! ¡Vamos con Edith González! ¡Vientos! ¡Pero vientos huracanados! Este, Josué ¡Verdaderamente! Eres, eh Muy salsa Bailando salsa Y yo Les doy Eh, les doy Les voy, les voy a poner Les voy a poner Cinco Cinco Pero para cada uno ¡Diez! Su calificación, Roberto Michuco Eh, les faltó entrega Lo que ustedes bailaron Sí me pareció salsa ¡Pero! ¡Salsa borracha! ¡Me dieron una crura! ¡Les doy! ¡A Camerino! ¡A Camerino! Y ahora vamos con la polémica de los jueces ¿Tenemos el recorte del periódico? ¡Sí, aquí está! En un periódico de esta semana Se publicó una entrevista Donde Roberto Michuco Dijo que Félix Greco No baila ni con la cuenta Y la producción Me subrayó Algo más de lo que dijo En la entrevista Yo nunca lo he visto Encabezar una cartelera Como bailarín Posiblemente Donde sí ha ido a bailar Esa chalma Para pedir el milagro De que lo hagan coreógrafo Roberto ¿Es cierto esta declaración? Totalmente Porque me preguntaron Que si yo había visto Bailar a Félix Y yo dije Que nunca lo había visto bailar Ni siquiera las calmalas Bueno Ni con la más fea Mira Yo llevo 45 años En esta casa Y tuve Mi propio programa Roberto Michuco presenta ¿Y ese programa En dónde pasaba? En radio En la W Y me preguntaron Me preguntaron Sobre Félix Yo no pude decirles Una mentira Que al Señor Lo conozco Porque eres estrella De un play musical Que quede bien claro Aquí no hay nada En contra de nadie Pero Las carreras Al igual que las hermanas Y las señales De tránsito Se respetan Ok Aclaración Es que es mejor aclararlo aquí Porque todos los programas Lo van a comentar Mejor aquí lo aclaramos Félix ¿Qué tienes que decir? Yo monté 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 A caballo Monté El rey Y monté En cólera Cuando leí Las declaraciones De Robert También he montado Bailes De 15 años Cualquier monta Bailes De 15 años De duración A A Y yo bailo Y bailo Muy bien Chico boom Chico boom Chico pam 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 Bueno lo que queríamos Saber es la opinión De Roberto Y que Félix También se pudiera defender Además estamos en vivo Y ya tenemos el tiempo encima Porque falta el duelo ¿Y quién es la siguiente pareja Sebastián? Se trata de Irán Castillo Y Romeo Coel López Laszoyo Gran pareja Que hoy tiene su parte femenina De regreso a la pista Ahí los tienes Mi querido Marco Antonio ¿Qué más quisiera yo Que tener a Irán Para ser totalmente Castillo? ¿Cómo estás Irán? Muy bien Gracias Se nota Vivo Se nota Santillo Rezano Que te ves No como la neta En cuanto ustedes digan Arrancamos ¿Listos? Estamos listos Y vamos A bailar Comenzamos Con Emma Pulido Bien Bien chavos Me gustó Pero ojo Con tu espalda En las cargadas No es lo mismo Relajado Que suelto En eso tienes razón Emma Porque yo nunca he estado Relajado Del estómago Relajado Porque Esta es mi calificación Félix Greco ¡Órale Pachos! Más o menos Me gustó Más o menos Bailaron ¿Eh? Por eso Más o menos Les pongo Un 10 La calificación De Edith González ¡Ay! Se ven Lindísimos Esta salsa Me pareció Salsa Katsu Por lo dulce Yo le doy un 10 Y por último La votación De Roberto Bizzucco Si hubo salsa Pero No entiendo ¿Por qué Desde que empezaron A bailar Ha estado Ese policía Con ustedes? Es que Como usted nos ha dicho Semana a semana Que Bailamos con seguridad Pues Hicimos caso Pues les pongo Un 10 Por el baile Y un 5 Por el chiste ¡Acá venimos Con todo el policía! En unos segundos En este escenario Viene el duelo De los sentenciados Pero antes Déjenme decirles Que uno de ellos Juan Tuvo problemas Porque su pareja Bielka Se lesionó Bielka fue sustituida Por Andrea Torre Pero ahora Vean esto Esta semana llegó Juan Lo vi un poco raro Pero de por si Él es raro Pero pues lo vi Más raro Y me dijo Que ya se salía De la competencia Ani ¿Qué tienes a Roberto Mitzuco? Cuando Félix le reclamó Él se cayó Claro que tú Puedes hacer lo que quieras Pero Me parece muy egoísta De tu parte No nada más soy yo Ana también está de acuerdo ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Así que ya bailé ¿No? Es una actitud muy mediocre Juan En la vida hay que luchar Por las cosas que uno quiere Por eso Lo que yo quiero decirme Tienes razón Andrea Ella vino aquí A luchar por el sueño de Juan Me consta Cómo se entregó En los ensayos Y ahora Juan Quiere dejar a Andrea Vestida y ensayada Llega el momento Del duelo Por favor Se los tienen Llegan para batirse En duelo Enmigo y Miriam Y Andrea y Juan Parejas en posición Definitoria Esta noche Hola Juan Hola Andrea Hola Miriam A ver quién soy Miriam ¿La máscara? Ay sí Y tú eres la botarga Hola Mir ¿Qué pasa contigo Juan? Andrea ha estado dándolo todo No Todo no Todo no Lo que quiero decir Es que esta noche Juan va a decidir Si se va o se queda Pero cualquiera que sea La decisión de Juan El voto del público Será respetado Si el público Apoya a Juan Y lo salva Este equipo seguirá Con Juan O sin Juan De todos modos Juan te llamas Miriam, Miriam Me estás adelgazando Perdí 5 kilos Pero yo ya se los encontré Se los trago aquí Y los trae escondidos ¿Listos para el duelo de sentenciados? Sí Pues vamos a contar juntos Decimos Una Dos Tres No, ese no, ese no, ese no, ese no La calificación La calificación Para Andrea y Juan Este resultado No tiene nada que ver Con el voto del público Para salvar Algunas de las dos parejas sentenciadas Hagan sus llamadas Vamos a ver un corte Y regresamos Pues ya vimos el corte Ahora sí Vamos a comerciales En este momento Le ponemos que han dado las llamadas Ya no marquen Yo marco Pero ustedes no marquen Ya está determinado ¿Cuál de estas dos parejas se va? Juan Si la gente te salva Sería la cuarta ocasión En que el público Les demuestre su apoyo y cariño Ana, tu novia Está en la aldea Porque no quiso venir Aquí la estamos viendo Pero vamos a compartir Parte de la historia Ya estoy harta, Juan Estoy harta de que cambies de opinión Eres muy indeciso ¿Indeciso yo? No Bueno, sí Bueno, a veces Yo no me quiero ir ¿Cómo has cambiado, Ana? ¿Por qué dices eso? Yo no he cambiado Mira, yo todavía traigo el billete de 500 que me diste ¿Cómo eres la chica cariñosa de antes? Me confundes Me llamo Juan y me dijiste Jesús Es que estorrogaste Ya, ya no le confundas Ya decidí que nos vamos y nos vamos Tengo ganas de seguir luchando Pues por eso hay que salir de aquí Pero que te inscribas en la triple A Y vas a poder seguir luchando Ahorita que vimos la opinión de Ana Me parece un buen momento para preguntarles a las suegras ¿Qué opinan de lo que está pasando con Juan? Señora Diana Perla, ¿qué nos dice? Mira, Juan Tú no pareces hombre Yo te aseguro que Pimpón es más hombre que tú Y mira que como dice mi hija Tatiana La reina de todos los niños Pimpón es un muñeco Grande y de cartón Señora Lucero Mira, Juan Creo que no estás valorando nada, adorado Me da la impresión de que a ti Por más que te demos argumentos Tú solo vas a decir ¿Y? ¿Y? Te me figuraste un ratón que quiere comerte el queso Sin caer en la ratonera del matrimonio ¿Y? ¿Y? Y la dama del buen decir, señora Talina Juan Tienes un compromiso moral con Ana Con Andrea Y con el público que te ha salvado tres veces Me enoja tu actitud porque es de rajón No tienes aspiraciones Estoy segura que saliendo de aquí Te vas a dedicar a vender hule Porque eres un hulero ¡Hulero! ¡Hulero! Allá con Raquel Están dos personas muy importantes en tu vida ¿Quiénes son esas dos personas, Raquel? Marco Antonio Estoy aquí con la suegra de Juan y con su mamá Mamá de Juan Y no de su suegra Señora Blanca ¿Qué opina de la actitud de su hijo? Juan Hijo mío ¿Por qué no te acordaste de lo que me prometiste? ¿Pues qué? ¿No quedamos aquí? ¿Vas a quedar bien con todo el mundo? ¿Te dije que te rieras de los chistes del señor Regil? ¿Y que dijera que el señor Félix fue un reconocido primer bailarín? ¿Y que yo oí el programa de radio en el que bailaba el señor Roberto Mitsuko? No te digo ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Y qué nos dice la suegra de Juan? La señora Elizabeth Pues mire Yo solo quiero decirle a Juan Que ese Juan que vive en mi casa Y que no paga renta Yo lo desconozco Lucha por el sueño de mi hija ¿Eh? Tú lesionaste a Bielka Y ahora estás lastimando a Ana Y además a Andrea Porque eso sí A ti te pasa a hacer Pero no te pasa que te hagan ¿Eh? Y si los jueces te ponen mal la calificación, ¿eh? ¡Aguate, güey! ¡Ay! Creo que a Juan A Juan le llegaron esas palabras ¡Oh! Veo que hay lágrimas en tus ojos ¡Eh, qué lágrimas! Es una gozulita que me entró Ya están todas las parejas Voy a dar el resultado Si Juan es salvado Tomará una decisión Si es eliminado ¿Ya para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí Tengo aquí el sobre con el resultado Esta noche el público decidió salvar a la pareja Integrada por... Integrada por... ¡Por Andrea y Juan precisamente! ¡Están salvados! ¡Emil y Miriam están eliminados! Ahora le vamos a dar unos segundos a Juan Para que tome su decisión ¿Se va o se queda? Piénsalo, Juan Ya ¿Eh? ¿No quieres más tiempo? No ¿Estás seguro? ¡Oh, ya, ya, ya! Me voy ¿En serio? ¡Ay, me voy! ¡Ya, me voy! ¡Ay, como equipo me duele! Pero es tu decisión Aquí se rompió una taza Y cada quien para la casa de su suegra ¡Vámonos! Nosotros estamos con Andrea Con Andrea y el público El público pidió que la pareja se quedara Bueno, ¿y yo qué? Tú sigues en la competencia Ahora Andrea que suplió a Ana La esposa de Juan Que a su vez suplió a Bielka Va a tener que bailar con alguien Que va a suplir a Juan Así es que lanzamos la convocatoria Para ver quién quiere suplir a Juan ¿Quién quiere suplir a Juan? Entonces, hey Yo, este, este, yo quiero bailar con Con Andrea ¿Ah, sí? ¿Y sabes bailar? ¿Te ha ido bien? ¿Ah, sí? A ver, una probadita ¡Ah, caray! ¡Tromo, gira sobre su propio eje! ¡Ahora, ahora! ¡Manchicuepa, manchicuepa! ¡Venga! ¡Órale! ¡Quibito, un giro, un giro, un giro! ¡Un giro! ¡Eso! Muy bien, muy bien, más bien ¡Un aplauso fuerte! Muy bien Bueno, pues ya tienes con quién bailar, Andrea ¿Saben qué? Pues ahora búsquenme a alguien Que me supla a mí Que suplí a Ana Que suplió a Bielka Para que baile con Sammy Que suplió a Juan ¡No, pues esto ya fue un suplidero! Mejor nos vemos en la próxima emisión De Bailando por la Torta de mis sueños Si es que no me suplen a mí por palazuelos ¡Eh, eh, eh! ¡Hasta la próxima! ¡Sami, Sammy! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Bailando por la Torta de mis sueños ¡Eh, eh, eh!